Vamos ahora a la oración del encuentro y continuación a las preguntas. Hola, buenas noches. Primero felicitar a Alvarez Gran Canaria por su victoria. En segundo lugar, creo que hemos salido bien al partido, sabíamos lo importante que era para ambos. Hemos salido trabajando bien en ataque, cerrando bien la pintura, pero a partir de fallar dos o tres tiros nos hemos ido del partido. A partir de la antideportiva de Sadi es como si hubiéramos bajado los brazos y hemos hecho 12 minutos horribles. A partir de la segunda parte ha sido otro equipo, el equipo que deseamos ver todos los días, 40 minutos, creyendo, luchando, trabajando cada acción fuera de ataque o defensa, convencidos al 100% de lo que estamos haciendo y yendo a por el partido. Lo demás creo que el partido está igualado y eso está muy acertado en la línea 3, sobre todo en la primera parte. El único, pero yo creo que tomó ayuda el partido de igualado en faltas que han sido 22 o 21, yo creo que hay mucha diferencia objetivamente en los tiros libres, han sido 12 tiros libres más a favor del equipo de casa. ¿Preguntas quién hace? Bueno, viste, un partido que al final la intensidad estuvo a punto de darle el triunfo, ¿no? Sí, pero no la tuvimos en la primera parte, lo que he dicho anteriormente, no salimos con esa intensidad en la primera parte. Si hubiéramos jugado desde ese momento en esa intensidad no sabemos lo que hubiéramos pasado, pero está claro que el partido hubiera estado mucho más igualado y no hubiéramos tenido que remar tanto para intentar llegar a la orilla. Los habilidades de la Eurocard que son, casi siempre, generan conflictos o generan bastantes diferencias con respecto a lo que vemos habitualmente en la ACB, ¿qué le pareció en esta opción? Bueno, yo creo que una antideportiva que no es, la última que le pitan a Sadil Rojas, es una acción que va a finalizar y según el reglamento, si fuera último y fuera driblando y vas a hacer la falta y de su último si es antideportiva, pero es una acción de finalización, uno, dos, a la hora de hacer una bandeja y va a poner un tapón y encima toca el balón, yo no digo que no sea falta, pero no es antideportiva según el reglamento y según los criterios que han puesto en Euroliga como en la propia Liga Endesa. Es un hecho objetivo. ¿Más preguntas? Vale, gracias.